del país, dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD, la oposición dio detalles de cómo va a funcionar esta alianza, va por México rumbo a las próximas elecciones. Estuvo ahí siguiendo de cerca el tema Yadira Rodríguez. Yadí, cuéntanos cómo quedaron, cómo está esta repartición. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luita? Muy buenas tardes. Pues el acuerdo es que el PRI va a llevar mano en la designación de candidatos para este año en lo que tiene que ver con las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras el PAN se queda con las candidaturas presidencial y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Si bien, Luisa, bueno, pues los dirigentes partidistas subrayaron también que como parte del acuerdo se prevé que los candidatos puedan ser incluso personas que emanen de la sociedad civil, es decir, que no estén afiliados a ninguno de estos tres partidos. Y al respecto habla el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Para precisamente lograr ganar y corregir el rumbo de México en el 2024, impulsaremos de manera conjunta la construcción de un gran acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales realmente opositoras para la mayoría de las gubernaturas en el 2024, para las alcaldías, así como para el Congreso de la Unión y congresos locales que esta coalición considere convenientes, garantizando la posibilidad de participar en todos estos procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no filiación partidista. Y bueno, Luisa, aunque ha trascendido que el acuerdo es que los periodistas Alejandra del Moral sea la banderada en el caso del Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila, bueno, pues en el anuncio los dirigentes partidistas afirmaron que sería un error que los candidatos se manen solamente de un acuerdo cupular, o sea, por reparto de cuotas. Ellos se comprometieron a que van a hacer procesos abiertos en los que se garantice que él o la banderada sea el más competitivo y ya de paso, bueno, pues el dirigente nacional PRI, Alejandro Moreno, aprovechó para mandar el siguiente mensaje a quienes critiquen los acuerdos anunciados. Quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Moreno y del gobierno que no quieren que las cosas cambien. Aquí estamos los que venimos a sumar, blindados por por una sólida unidad que nos aleja de cualquier intento por dividirnos. Las y los priistas estamos presentes, sin máscaras, sin motivos ocultos, ni acuerdos bajo la mesa. Y para evitar nuevas rupturas en esta coalición, Luisa, como la que se dio, por ejemplo, cuando el PRI acompañó a Moreno en la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas Centenas de Seguridad Pública. Ahora, como parte de este nuevo acuerdo lanzado, se prevé que en lo legislativo van a poder ir con votos libres o diferenciados. Así lo explicó el dirigente nacional del PAN, quien dijo que uno de los casos podría ser, por ejemplo, cuando se lleve a votación la designación de nuevos consejeros electorales. Y por cierto, hay que subrayar que en este acuerdo construido, el PRD pues queda como mero acompañante de los procesos que van a organizar el PAN y el PRI. Sin embargo, el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, se mostró optimista en que los métodos de definición de candidaturas puedan permitir alianzas competitivas en donde quienes no resulten ganadores, pues acepten los resultados, dijo. Y parece que por lo menos para las elecciones de este año así va a ser, porque unas horas antes de que se hicieran públicos estos acuerdos, Luisa, bueno, pues el panista Enrique Vargas anunció que se bajaba de la contienda por la candidatura del gobierno del Estado de México, y aunque se dice también que ya la palomeada es Alejandra del Moral, quien no dio declaraciones al término de este mensaje a medios de los dirigentes partidistas, vimos también que acudió la periodista Ana Lilia Rivera, que se había inscrito en este proceso para buscar la gubernatura para la entidad, para el Estado de México. Luisa, el reporte que les tengo. Pues ahí está, muchísimas gracias, Yadira Rodríguez. Muy buenas tardes, estamos pendientes. Muy buenas tardes, pues así le tocó al PRI, al PAN, al PRD, nada, pero igual a...